Camarie Ma, Camarie Maute Sabanisa Camarie Ma, 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 Camarie Mousso Manilou, nebina kamalimalou, yokawie, kamalima Abigolomi, mozo guloye poulili nofe lume Abigolomi, momli guloye poulili nofe lume lume Abigolomi, fiye baya soro lino ve yala Abigolomi, tele baya soro lino ve yala Abigolomi, nenne baya soro lino ve yala Abigolomi, sanyi baya soro lino ve yala Abigolomi, engale dume kumagangiline vunye la Sherimife Abigolomi, engale dume kumagangiline vunye la Abigolomi, engale dume kumagangiline vunye la Abigolomi, soro lalomina Abigolomi, kumasita nefie Kumasita nuna Ninsini, sitekele nye Kumalima, nalumae kumalima vunye kumalima vunye Kumalima, luyo, muzo negalami vunye neke neke ¡Ay! ¡Kamali Malumalú! ¡Wale Miala! ¡Shanila Mi Ningilera! ¡Kamali Malumalú! Liberte la chanoe kamalimbalu Atito jarangile fina kamalimbalu Adamadamisi ngilera kamalimbalu Aliyyonture ngilifana kamalimbalu Taramotoma ngilera kamalimbalu Dointete Sekubajili ngilera kamalimbalu Bainifa jawara vye kamalimbalu Fuzeni jawara ngonestrane kamalimbalu Dointete Kamalimbalu Kamalimbalu Ameditaramengilera kamalimbalu Komisere sumanungon Kamalimbalu Dointete Mademasa ngilifana kamalimbalu Amadukase ngalufarati kamalimbalu Dointete Kamalimbalu Mantenica, vale malda de nico Como le movemos ya, como le movemos que Como le movemos fa, como le movemos ya Lo fer, romper, fumar, manter Cabinazo minula, maldita Cabinazo minuque, ubao mtorompe, nayo mtorompe Afenebo urule, 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 urule Djalawo, djalawo, anu de bafo, kamalema ou de bafo Kukabakemejuru de banuna, cigarete sisi de ganuka Halifali bubambusante danuka, kumakanjuru de famuye Ayadoumi, anta borodon Ayadou, anta borodon Ayadoumi, anta borodon Ayadoumi, anta borodon Ajobamla, ayadoumi, anta borodon Ayadoumi, anta borodon Ajobamla, ayadoumi, anta borodon ¡Gracias!